Música Usted como fiscal investigador, inmediatamente ante esa versión, ante esos hechos, asumo que le dio una instrucción a los agentes, ocúpeme esas armas de fuego que inmediatamente toda gente ha usado. Fíjese. Pregunto si hizo eso. No, no lo hice. No lo hice. Y había que hacerle advertencias a los agentes para quitarle las armas de fuego que habían utilizado. No, señor. No había que hacer eso. ¿Y por qué entonces no hizo eso? La buena fe. Sigueroa, ¿dónde están las páginas de la declaración jurada que usted le estaba tomando el 17 de agosto del 78, Jesús Quiñones, Quiñones? En base a la posición, o sea, que esta persona demostraba. No, no, mire, no me contestó la pregunta. No, no, me voy a permitir contestar más adelante otras. Pero la fiscal. ¿Dónde, dónde? Mire, hoy, 21 de junio de 1983, ¿dónde están las páginas de la declaración jurada que usted le estaba tomando el 17 de agosto del 1978, todas las de la tarde en su oficina? A Jesús Quiñones. A aquel día que yo la destruí. ¿Perdón? La destruí. La destruyó. Es un circo político, es un circo político con remedicación, con alevosía, preparado, organizado para hacer un montaje de tipo político-partidista. Están usando fondos del pueblo de Puerto Rico, en una forma que nunca se había visto, desperdiciándose fondos en algo que ha sido reto investigado. En ningún momento el secretario de justicia, Jiménez Muñoz, le dice a usted, a Jepri, e incluimos a Yerolini, que consigan el fiscal Villarreal para discutir esas interrogantes, esas observaciones, esas contradicciones que usted ha encontrado en el informe. En ningún momento. Las observaciones las discutimos con la decisión de Jiménez Muñoz en una mañana. En una mañana. En cualquier caso, en cualquier caso habrá alguna cosita que otra. No hay ningún caso donde 100% de los certos y 100% de la situación que sea perfecta. Siempre hay alguna cosita que se puede señalar, pero cuando usted mira esa cosita y la gente la suma, pues no hay justificación para tomar ninguna acción y hacer una investigación adicional. Mire, administrativamente hablando, nadie se puede sacudir. Ya hay que aceptar la responsabilidad administrativa por las cosas buenas y cosas malas de la policía. Señor González Malavé, ¿ha escuchado usted, porque se ha hablado, usted ha dado una definición de terrorismo, de una de las definiciones de lo que es terrorismo, según usted lo entiende? ¿Ha escuchado usted alguna vez de lo que se conoce por ahí, del terrorismo de derecho? Sí, señor. ¿Cómo usted define entonces el terrorismo de derecho? Podríamos aseverar que la misma definición, pero defendiendo unos postulados de derecha. ¿Cuáles son esos postulados de derecha? Porque los de izquierda, usted los menciona, básicamente, dentro de la ideología global de... De la revolución puertorriqueña. ...y de los que quieren la independencia. En el caso del terrorismo de derecha, ¿quiénes son? En el caso del terrorismo de derecha, sería llevar a cabo acciones como tales, que impliquen de una forma radical, dogmática, sistemáticamente planificada, con una intención criminal en específico, el mantener un estatus definido como derechista, claro. No podríamos definir en este caso revolución, pero definido específicamente como democrático, podría decirse, pero utilizando entonces los instrumentos esos. Democrático, pero es que la democracia como tal se aplica... Un terrorista de derecha, y perdone que lo utilice como analogía a usted, puede ser usted mismo, porque usted responde a una ideología del centro, pero puede ser terrorista de derecha, siempre y cuando lleve a cabo unas acciones que van en detrimento específicamente del pueblo de Puerto Rico, cimentadas únicas y exclusivamente, en su ideología del centro. Bien, por eso es un ejemplo, porque obviamente yo nunca he sido terrorista ni lo seré, y yo le acepto que me utilice de ejemplo, porque así nos comunicamos mejor. Esas instrucciones que el señor Pérez Casillas, usted señala que le da a usted, que nunca ha venido a los otros otros, ¿en qué consistieron esas instrucciones? Él indicó que quedaba en el área de Toro Negro, con esos terroristas, y que iba a venir un rehén con ellos, con los individuos, y que esos muchachos no podían o no debían bajar vivos, que no podían o no debían bajar vivos, vivos. Cuando usted le tiró a Carlos Soto Arribi, dígame, ¿usted en su mente tiró con la intención de matarlo? Yo lo que tendría fue defender mi vida. Usted no lo tiró a matar. Señor, si yo lo que tendría fue defender mi vida. Sí, pero esa no es la pregunta. Si la pregunta que yo le hago es, si cuando usted le tiró al blanco, que era Carlos Soto Arribi, usted tiró en su mente con la intención de herirlo, de matarlo. Es la vida, si el único que le quita la vida es Dios. Mire, lo que le quiero decir es que estas personas que yo he mencionado aquí pertenecen a la policía de Puerto Rico. Y si hay una división honesta, es esa división. Se ha hablado mucho de los agentes de esta oficina, pero son agentes íntegros. Son individuos padres de familia. Son individuos que son bien humanos. Por eso no ha sido fácil. Pero las cosas tienen que pasar como son. Entiendo la situación por la cual usted se encuentra, pero entienda también la posición de esta comisión y de la unidad investigativa que están esclareciendo estos hechos. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que a estos dos jóvenes le dieron muerte de forma ilegal? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, que no había necesidad de haberlos matado. Eso es así, bien. Una y otra vez que están en la situación de nuestro sentado, han demostrado que lo que ocurrió allí, precisamente fue, se fue un atentado al lado de una torre, y hubo un tiroteo y murieron unas personas. Yo observo que unas personas observo que unas personas que están en esta situación crítica como yo, pues solicitan en mi vida. Tal vez por defenderse de ellos y hundir a otros. Yo, sinceramente, pues, eso me ha dolido, grandemente. Y creo que yo también tenía la oportunidad de desahogarme. Que yo también podía hacer lo mismo. Que si yo veía este foro, y de decir, verdaderamente, lo que yo sé de propio conocimiento, lo que yo sé que pasó. ¿Por qué? Porque del yo seguir callado, pues yo me iba a perjudicar. Tal vez siendo preso. Tal vez, este, no sé, que alguien por el día, por lo que pueda, me matara por ahí. Aunque todavía me pueden matar. Eso es así. Pero mire, lo más, lo más que me trajo aquí a mí, pues, que se supiera la verdad. Y de hecho, cuando William Colón dijo aquí a la comisión que él era el que estaba a cargo del personal cuando se intervino, cuando llegó ese vehículo con los terroristas, no era cierto, el que estaba, era a cargo, era usted. En el área de Rica Visión. Yo estaba a cargo de la operación. Y cuando William Colón le dijo a la comisión aquí que él había dado el alto, tampoco era cierto, el alto lo había dado usted. Eso es así. Y cuando William Colón Berrío le dijo a la comisión que él salió de la maleza donde usted más o menos se ha ubicado con él, pero que él salió no con usted, sino que salió con el señor Rafael Togemajero y con el señor Juan Bruno y con el señor Luis Revero Martínez, en cuanto a Rafael Togemajero y el señor Revero Martínez, ¿no es cierto? No, no es cierto. ¿No es cierto? Porque el que estaba era usted. Sí, el que estaba era yo. Bien. Y en ese momento que usted señala que observa que Pérez Casillas y Méndez comienzan a salir de esa escena en dirección hacia abajo, una vez usted se montó otra vez con Cartagena Flor en el cajo, ¿hacia dónde se fueron? Regresábamos. ¿Hacia dónde? Hacia la torre de la policía de Puerto Rico. Bien. ¿De dónde habían salido previamente? Correcto. ¿Y qué ocurrió? Cuando íbamos por un punto intermedio entre... Podríamos llamar intermedio entre Maravillas y Puntitas. Yo escuché unas detonaciones. Lo que a mí me alucía como unas detonaciones. Cartagena, yo le pregunté y dijo que no escuchó nada. Y yo aceleré la marcha en dirección hacia la torre de la policía. Pues si usted no era el que guiaba que usted está acelerando. No. Le dije que acelerara la marcha. Ah, o sea, usted le dijo a Cartagena que acelerara la marcha. Correcto. Y luego de que usted observa a Pérez Casillas y a Méndez ir en desfile hacia la dirección que usted ha señalado, ¿qué ocurrió? ¿Qué usted hizo? Pues yo, como le dije anteriormente, seguí detrás de ellos. ¿Siguió detrás de ellos? Sí. ¿Y la razón de usted seguir detrás de ellos fue cuál? Bueno, como le dije anteriormente, yo inferí que sencillamente si el coronel Pérez se va y Méndez se va, no sé si otro, alguien más se fue, pero sí, recuerdo eso, uno de los dos iba adelante, ¿era Méndez o era el coronel Pérez? Pues sencillamente, mire, sería un iluso si no pensaba que algo anormal iba a ocurrir y yo no quería participar de esto. Y cualquier otra persona que quiera venir aquí a distorsionar hechos o a decir medias verdades, pues usted en su día le dará la credibilidad y la palabra de comisión. Yo no puedo llegar a ese tipo de conclusión. No hay problema, testigo, el tribunal es el que la va a adjudicar en su día. Mire, lo que yo le pregunto a usted, si usted, mire, después del 25 de julio del 78, reunió al personal de la oficina de inteligencia y le dijo al personal, sencillamente, yo fui el que llevé a Julio Ortiz Molina ya para usted salirse de la escena donde estaba ocurriendo, mire, la muerte de Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado. Y eso fue así. Eso es falso. Eso es falso. Que usted le dijo a Miguel Cartagena Flores antes de que le diera la declaración al fiscal en agosto del 78 que dijera que usted era el que había llevado a don Julio Ortiz Molina y no él. Para evitar tener que establecerse que cuando Miguel Cartagena Flores salió de la escena a llevar a don Julio Ortiz Molina era porque estaba vivo Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado y no se necesitaba nada el cajo que llevó a don Julio Ortiz Molina para llevar a Jaiuya a Carlos Soto Arribí. ¿Cuál es la contestación? La contestación... ¿Qué es falso también eso? Eso es falso. Pues eso es falso. Testigo, y mire a ver si usted cuando escuchó los disparos en el área del Sejo Maravilla fue cuando usted estaba con el grupo en la toje de la policía y que usted no vio ningún cajo Granada venir con las luces encendidas con Jaime Quiles sino que Jaime Quiles salió con Alejandro González Maravé de aquí del área del Sejo Maravilla de la Facilidad de Rica Visión cuando todavía usted estaba allí presente y usted vio cuando sacaron a Alejandro González Maravé. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Diga si o no es cierto que usted le dijo a Miguel Cartagena Flores que declarara ante los fiscales que cuando ustedes iban de puntita hacia la toje de la policía fue que oyeron unos alegados disparos para usted no ubicarse en la toje de la policía donde usted estaba cuando oyeron los disparos. Si eso fue así. Usted instruyó a Cartagena Flores que dijera eso. Eso es falso y difamatorio. Y difamatorio. Yo le hago las preguntas y usted las contesta. Cuando usted sale del área de Rica Visión que es montado en el vehículo de motor que usted ha señalado anteriormente ¿Usted dónde dejó a los jóvenes que usted había visto que les habían agredido y les estaban agrediendo? Al frente del carro. Al frente. Sí, señor. ¿Y en qué circunstancia los dejó? Estaban muertos, estaban vivos. ¿En qué circunstancia yo creo que para mí pues estaban vivos porque en esos mismos momentos yo oí la voz que pidieron auxilio para mí o clemencia como se pueda llamar y en el mismo momento para mí me está en el carro después yo no sé nada más del origen y la voz y la voz que usted dice que viene en esa área que le señala a los agentes que usted no tenía que ver nada con eso que piden clemencia para usted ¿dónde venía esa voz? Esa voz venía del frente del carro donde estaba ¿dónde estaban esos dos jóvenes tirados? Sí, señor. Pues yo le pregunto que si se habló de ese tema allí de que no se dejaran a estos jóvenes llevar a cabo esa actividad y de que se llevara a cabo un arresto antes de esa fecha y se habló de eso ¿se habló o no se habló? No, señor. No se habló. ¿Se habló de la palabra arresto allí? No, señor. ¿Qué se habló allí que se iba a hacer con estas personas entonces? Por eso le digo la la respuesta cuando se le llega el plan a don Roberto Torres González me acuerdo que me contestó con una pregunta qué planes tiene para llevar a cabo el servicio allá arriba en el área de Toro Negro y se le explicó brevemente ya se han tomado una fotografía estamos gestionando de ir el día 23 a la zona verificar para continuar elaborando los planes que vamos a realizar en el sitio me autorizó que continuar hacia adelante con los planes y me dijo no se puede permitir que eso ocurra implícitamente me dijo que había que aceptarlo qué otra información o qué otra instrucción le dio Pérez Casillas a usted en ese momento bueno antes de salir a cubrir las torres nos dijo que de llegar los terroristas que se les diera un tiro a cada uno qué arma de fuego usted tiene en su poder en ese momento metido en esa hondonada era la misma que había tenido desde el momento inicial que llegué un rifle AR-15 y Juan Bruno González qué arma tenía en ese preciso momento una escopeta y el señor Huyan Colón de Río otro rifle AR-15 lo cierto es también que además de ese arma que llevaba González Malavé González Malavé tenía otro revolver calibre 38 que usted había autorizado entregarle del 20 de julio del 78 sí señor o sea que fue a este operador con dos armas de fuego González Malavé sí señor el vehículo pasa por este en esta dirección va subiendo aquí y como nos encontramos aquí lo vemos llega aquí y vira aquí delante de nosotros y entonces da retroceso y se estaciona aproximadamente por esto por aquí pudo haber sido aquí o aquí pero en esta área sí ahí se estaciona y usted le puede decir a la comisión si Alejandro González Malavé allí disparó ese 25 de julio del 78 posteriormente me he enterado que disparó que disparó con qué arma creo que con una pistola con una pistola que disparó cuántos tiros caramba yo no sé ¿a quién le disparó? tampoco sé tampoco lo sabe a este día usted no sabe por qué González Malavé sacó un arma y disparó ese 25 de julio del 78 que se fue Maravé eso eso lo puede contestar González Malavé esa es un arma automática o semi automática o cómo esta es un arma automática y hasta que cuando usted repelió la agresión que usted dice que fue objeto por Arnaldo Arios Rosado usted no no teniéndolo en la mira como decimos exactamente usted tiró más bien a defender o sea si por el un punto un blanco para tirar no sin hacer este punto de blanco para disparar dígale entonces a la comisión usted señala que se buscó protección tanto por ellos como por usted y que usted a pesar de que podía haber tirado hacia los arbustos que estaban ellos con el aire 15 no lo hizo no lo hizo y que tiró hacia dónde hacia el vehículo y específicamente el vehículo al cual usted está disparando le pregunto si es el vehículo en que habían llegado ellos sí señor y después que usted disparase ese vehículo lo que fue lo que ocurrió ahí al volver o sea al concentrar la vista vi unas armas que salían hacia los aires unas armas que salían hacia los aires desde dónde venían las aires desde el punto donde se encontraban los terroristas ocultos bien cuántas armas usted vio que iban hacia los aires mire eso es yo por lo menos vi una pero pudo haber pudo haber sido dos pudo haber sido una pero pudieron haber sido dos también señor presidente ya sea señor senador si pudiese aclarar qué es lo que quiere decir porque salían las armas hacia los aires si aclaran ese punto explíquenle a la comisión testigo o sea que al mirar hacia ellos vi las armas que salían despedidas hacia los aires o sea que las tiraron no es que las tuvieran aguantadas hacia arriba no señor fueron lanzadas lanzadas y fueron lanzadas desde el punto donde usted señala que estos jóvenes se habían ido a buscar protección hacia los arbustos cercanos al vehículo de motor desde ese punto eso es así luego de que usted observa que esas armas son lanzadas por el aire desde el punto donde estaban esos jóvenes donde habían buscado protección los arbustos que fue lo próximo que usted observó y de haber escuchado esa expresión de que había una persona herida o un guardia herida se le indicó a los terroristas que salieran del sitio donde estaban y que hicieron ellos salieron ¿quién salió? ¿quién se le indicó? salió Arnaldo Darío Rosado y salió la otra persona el que resultó ser Carlos Soto Arribín eso es así y usted le dice a la comisión que después de haber redado instrucciones a esos jóvenes que salieran del punto donde estaban ellos después de haber lanzado las armas ellos los dos salieron eso es así ¿y cómo salieron ellos? descríbame cómo salieron salieron caminando caminando los dos caminaban sí señor cuando usted dice que habían dos con las rodillas en el terreno usted me puede explicar o sea ¿cómo fue que usted lo vio específicamente? ¿qué es lo que usted quiere decir con las rodillas en el terreno? o sea no estaban en forma este vertical no estaban del bien no estaban del bien no sería molestia para usted explicarle a esta comisión ¿cuál es el mejor recuerdo que usted tiene? la posición en que usted le dio que pueda que no le dé molestia demostrárselo a la comisión a ver si la espalda me permite vuestra si usted le da a la comisión le va a levantar inmediatamente permítame esa es la posición ¿qué es lo que se llama? usted se ha querido perdón usted el micrófono que no vamos a ver lo voy a escuchar bien ¿a cuántos usted vio a ti? a dos a dos bien, gracias Soto seguía con las esposas o no estaba con las esposas no, sí, eso sí permanecía con las esposas con las esposas y Arnaldo no tenía esposas puertas dice usted no, señor ¿por qué no se esposó Arnaldo? creo que no que las únicas esposas que habían fueron las que se usaron tres balas fueron disparadas una de ellas probablemente le pegaría a esta pierna rompería el hueso y la pierna se colapsaría y la bala que penetró la rodilla izquierda caminó hacia arriba de esta forma y si hubiese tenido el brazo al frente de esta forma y cayéndose hacia atrás la bala hubiera entrado el brazo y hubiera entrado al pecho derecho lo mismo aquí dandole aquí primero y después aquí aún así seguiría moviéndose hacia atrás de esta forma en esa explicación el señor Soto caería más o menos de espada en esa explicación entonces el señor Soto habría caído hacia atrás sí, señor gracias el licenciado Carlos Romero Barceló es el gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde el año 1977 como gobernador es comandante en jefe de la policía de Puerto Rico y su primer deber bajo la constitución de Puerto Rico es cumplir y hacer cumplir las leyes el 25 de julio del 1978 mientras se encontraba en los actos de conmemoración que se celebraban ese día fue informado de los sucesos del Cerro Maravilla inmediatamente en unas expresiones que ofreció en dichos actos endosó la acción policiaca y proclamó héroes a los policías que habían participado en dicho operativo el licenciado Roberto Torre González abogado de profesión y exfiscal seleccionado por el gobernador Carlos Romero Barceló para la superintendencia de la policía ocupó el cargo desde el 1977 hasta finales de 1978 así pues el 25 de julio del 78 Roberto Torre González era la autoridad máxima de la policía de Puerto Rico y respondía exclusivamente al gobernador Carlos Romero Barceló Desiderio Cartagena Ortiz el 25 de julio del 1978 ocupaba el puesto de superintendente auxiliar de servicios de campo por lo que tenía a su cargo la supervisión directa de la oficina de inteligencia y a su vez le respondía directamente al entonces superintendente Roberto Torre González el 21 de julio se reunió con Ángel Luis Pérez Casillas y Roberto Torre González en la oficina de este para discutir asuntos relacionados con el operativo del Cerro Maravilla Ángel Luis Pérez Casillas para el año 1977 fue nombrado por el superintendente Roberto Torre González a dirigir la oficina de inteligencia de la policía luego de haber sido recomendado a esa posición por el superintendente auxiliar de servicios de campo señor Desiderio Cartagena Ortiz respondía directamente al señor Cartagena Ortiz y ostentaba el rango de comandante Jaime Quiles inició con Ángel Luis Pérez Casillas la planificación del operativo que se efectuaría el 25 de julio en el Cerro Maravilla Teniente Antonio Méndez desde el 1975 hasta el año 1979 fue director de la sección de investigaciones especiales de la oficina de inteligencia durante cinco años Méndez Rivera ha participado activamente en el encubrimiento de los hechos ocurridos en el Cerro Maravilla Nelson González Pérez el 25 de julio del 1978 trabajaba en la oficina de inteligencia adscrito a la sección de investigaciones especiales con rango de sargento 1978 Nelson González relató a José Manuel Montañez que había sido él quien ordenó a los agentes que dispararan contra Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí Rafael Torres Marrero ingresó a la policía en el año 1974 originalmente no había aprobado la evaluación psicológica para ingresar a dicho cuerpo en julio del 1978 trabajaba en la oficina de inteligencia asignado a la unidad de investigaciones William Colombe Ríos en julio del 1978 trabajaba en la unidad de investigaciones de la oficina de inteligencia fue subcampeón de tiro al blanco entrenador de las boinas verdes José Ríos Polanco en julio del 1978 estaba destacado en la unidad de arrestos especiales bajo la supervisión directa del teniente Julio César Andrades en dos ocasiones en dos ocasiones en dos ocasiones en la tarde del 25 de julio Ríos Polanco amenazó al señor Marte indicándole que si decía la verdad su vida estaría en peligro Juan Bruno González para el año 1978 estaba adscrito a la unidad de servicios especiales de la oficina de inteligencia su función primordial era según su propia declaración investigar individuos terroristas había recibido entrenamiento especial para intervenir en motines huelgas y en casos de personas armadas Eugín Ríos Santiago desde el 24 de julio del 1978 estuvo vigilando en el área de las torres de comunicación del Cerro Puntita en Toronegro fue el primer agente que identificó positivamente al sargento Nelson González Pérez como uno de los agentes que estuvo en Toronegro el 25 de julio del 1978 Nazario Mateo Espada en julio del 1978 llevaba 19 años en la policía de Puerto Rico trabajaba en ese momento en la oficina de inteligencia de Ponce ante esta comisión se reiteró en tener conocimiento de que Cartagena Flores fue quien llevó a don Julio Ortiz Molina de la torre de Ricavisión a la torre de la policía antes de que transportara el cuerpo de Carlos Soto a Rivía al hospital de Jallulla esto último fue un dato muy importante para el resultado de la investigación Luis Reverón Martínez para el mes de julio del año 1978 pertenecía a la unidad de arrestos especiales que dirigía Julio César Andrade Cepeda la cual estaba adscrita al negociado de investigaciones criminales de la policía de Puerto Rico desde el 24 de julio del 1978 era parte del personal ubicado en el Cerro Maravilla como parte del operativo desplegado allí por la policía ante la comisión de los jurídicos se le identifica como la persona que haciendo uso de una escopeta con el cañón recortado le dio muerte de forma ilegal al joven Arnaldo Darío Rosado mientras este estaba de rodillas y pidiendo clemencia Rafael Moreno Morales para julio del año 1978 era investigador de la oficina de inteligencia su jefe inmediato lo era Nelson González Pérez participó en la conspiración y actos de encubrimiento de dicho crimen la prueba lo señala presente y autor directo de la muerte de Carlos Soto Barribí Luis Castro como agente del negociado de investigación criminal de la policía participó como fotógrafo en la investigación que se llevó a cabo el 25 de julio junto al fiscal Nigaglioni Félix Santiago agente del negociado de investigación criminal de la policía de Puerto Rico el 25 de julio del 78 fue a investigar junto al fiscal Nigaglioni los sucesos del Cerro Maravilla ese día recibió información de Julio Ortiz Molina sobre las agresiones que recibió de parte de la policía Ángel Luis Candelas para julio del 1978 prestaba servicios en la unidad aérea de la policía como piloto de aviones y helicópteros adscritos a la división de operaciones de campo el 25 de julio del 1978 se le instruyó que transportara personal de la oficina de inteligencia al aeropuerto Mercedita de Ponce Jesús Quiñones Quiñones policía uniformado adscrito al cuartel de Villalba que prestaba vigilancia preventiva el 25 de julio del 78 en la torre de la policía del Cerro Maravilla fue el único policía que desde que se practicó la primera investigación por el departamento de justicia declaró haber escuchado dos ráfagas de disparo en el Cerro Maravilla y haber recibido información de don Julio Ortiz Molina de que Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado estaban vivos y fueron pateados por la policía la primera declaración de su testimonio prestado el 17 de agosto del 1978 ante el fiscal Figueroa Vivas fue destruida por este fiscal luego de negarse conjuntamente con el fiscal Colton a aceptar el contenido de la misma Daisy Torres Daisy Torres mujer policía que prestaba servicios como reten en el cuartel de Villarba el 25 de julio del 1978 luego de haber ocurrido las muertes de Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado declara haber escuchado a través del sistema de radiocomunicación en el cuartel de que se avisara al superintendente de la policía que la misión fue cumplida Carlos Santiago Borrero para el 25 de julio del año 1978 trabajaba en la oficina de inteligencia de Ponce como policía en la mañana del día 25 recibió órdenes de presentarse en el aeropuerto Mercedita lo cual hizo junto al sargento Nazario Mateo Espada Miguel Cartagena Flores ha trabajado en la policía de Puerto Rico por espacio de 13 años en el mes de julio del 78 estuvo prestando servicio en la oficina de inteligencia de Ponce fue uno de los testigos claves en la investigación que realizó la comisión de los jurídicos del senado al declarar bajo inmunidad que hubo una reunión en el estacionamiento del aeropuerto Mercedita el 25 de julio del 78 donde el comandante Pérez Casilla les dijo que se esperaba un acto terrorista y que los muchachos no podían o no debían bajar vivo Carmelo Cruz Arroyo ingresó a la policía de Puerto Rico en el año 1960 desde el año 69 trabajó adscrito a la oficina de inteligencia de la sección de confidentes en julio del 78 su jefe inmediato era el teniente Jaime Quiles Hernández en el año 1973 reclutó como informante Alejandro González Maravé estudiante de la escuela superior Gabriela Mistral fue el principal contacto entre González Maravé y la oficina de inteligencia de la policía de Puerto Rico por esta razón tuvo conocimiento e información precisa de todos los actos ilegales ejecutados por el joven en el desempeño de sus funciones como agente encubierto durante todos esos años durante cinco años y medio Carmelo Cruz mintió sobre lo que sabía de lo ocurrido en el operativo del Cerro Maravilla siguiendo órdenes expresas y directas impuestas por sus supervisores Jaime Quiles Hernández y Angel Luis Pérez Casilla José Manuel Montañez se convirtió en el tercer agente de la policía en solicitar inmunidad al Senado luego de obtenerla declaró que fue él en compañía de Juan Bruno González y William Colombe Ríos quien recibió en el área de rica visión del Cerro Maravilla el vehículo de Don Julio Ortiz Molina el cual llegó allí con el señor Ortiz Molina secuestrado Arnaldo Darío Rosado Carlos Soto Arribí y Alejandro González Malavé quien lo manejaba Montañez declaró haber recibido en el Cerro Maravilla instrucciones de Angel Luis Pérez Casilla de darle un tiro o un tirito a cada uno de los jóvenes que luego fueron asesinados manifestó a la comisión que lo que ocurrió en Maravilla fue una horrible pesadilla que pudo haberse evitado o sea el asesinato de los dos jóvenes independentistas luego de haberse arrestado y sometido a una golpiza Alejandro González Malavé fue confidente y agente encubierto de la oficina de inteligencia de la policía de Puerto Rico desde el año 1973 hasta el 25 de julio del 78 en que se quemó como encubierto participó activamente en una serie de graves actividades delictivas como confidente y agente encubierto de la policía el 25 de julio del 1978 tuvo la encomienda de llevar hasta el Cerro Maravilla a los jóvenes Carlos Soto Arribí a Hernando Darío Rosado en donde estos murieron ilegalmente este acto incluyó participar activamente en el azarto y secuestro al chofer de carro público don Julio Ortiz Molina licenciado Miguel Jiménez Muñoz para julio del 1978 era el secretario de justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue nombrado a esa posición por el gobernador Carlos Romero Barceló a principios del año 1977 como secretario de justicia respondía directamente al gobernador era el jefe y supervisor inmediato de los fiscales Pedro Colton Fontán y Ángel Figueroa Vivas ordenó que se cerrara el caso del Cerro Maravilla a pesar de tener conocimiento de que en ambas investigaciones existían fallas e interrogantes que demostraban que el personal bajo su supervisión no había realizado un trabajo investigativo profesional objetivo y minucioso Ángel Figueroa Vivas para el 25 de julio del 1978 era director del recién creado negociado de investigaciones especiales del departamento de justicia respondía directamente al secretario de justicia sin embargo por la naturaleza de los asuntos con que bregaba en el negociado de investigaciones especiales en ocasiones se reunía con el señor gobernador fue instruido por el secretario de justicia a realizar junto con el fiscal Pedro Colton la primera investigación sobre los sucesos ocurridos el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla testimonios prestados ante la comisión demostraron que la conducta profesional observada por el fiscal Figueroa Vivas mientras realizó la investigación fue negligente incompetente impropia antiética e intencional no solo con los testigos sino también con el manejo de la evidencia Pedro Colton Fontán para julio del 1978 era el fiscal de más alto rango en Puerto Rico dirigía la división de investigación y procesamiento criminal del departamento de justicia fue nombrado a esa posición en el año 1977 por el gobernador Carlos Romero Barceló su supervisor inmediato era el secretario de justicia Miguel Jiménez Muñoz evidencia ante la comisión lo señala como uno de los fiscales que durante el proceso de la investigación que realizó sobre los sucesos del Cerro Maravilla desplegó una conducta negligente intencional incompetente y o antiética contra varios testigos licenciado Aurelio Miró Carrion para el 2 de agosto del 78 su primer día de trabajo como fiscal superior fue asignado por su jefe y supervisor inmediato fiscal Pedro Colton Fontán a investigar los hechos ocurridos en el Cerro Maravilla tomó declaraciones juradas a los 5 agentes de la policía que se alegaba habían participado en el operativo del Cerro Maravilla y que habían dado muerte a Soto y a Rosado en las vistas del Senado se demostró que los testimonios vertidos en esas declaraciones eran falsos y encubrían los verdaderos hechos de lo que allí había ocurrido licenciado Juan Brunet Justiniano en julio del 1978 trabajaba como fiscal especial general 1 en el departamento de justicia el 25 de julio estando aún de vacaciones fue buscado y llevado a la oficina de inteligencia en el cuartel general reuniéndose allí con el comandante Pérez Casilla y agentes de dicha oficina que habían participado en ese operativo en el Cerro Maravilla pudo haber solicitado la detención y el arresto de Arnaldo Darío Rosado antes del 25 de julio de 1978 y no lo hizo licenciado Santos Nigaglioni Estrada para el 25 de julio se desempeñaba como fiscal auxiliar del tribunal superior en el área de Ponce y en tal capacidad y por estar de turno fue al Cerro Maravilla a investigar las muertes de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí durante la investigación que llevó a cabo ese 25 de julio en el Cerro Maravilla así como en los días subsiguientes omitió tomar las providencias y medidas necesarias para investigar de forma profesional objetiva y minuciosamente la forma y manera como la policía dio muerte a Soto Arribí y a Rosado Torres y agredió y maltrató a don Julio Ortiz Molina trató de justificar su conducta negligente diciendo que había actuado de buena fe Osvaldo Villanueva Díaz para octubre del 1980 mientras se desempeñaba como fiscal del distrito de Carolina el entonces secretario de justicia Miguel Jiménez Muñoz lo designó para realizar la segunda investigación sobre los sucesos del Cerro Maravilla su investigación resultó ser un fraude y un engaño al pueblo de Puerto Rico y nada aportó al escraecimiento de los hechos William Rodríguez Suárez investigador del negociado de investigaciones especiales que auxilió a los fiscales Figueroa Vivas y Colton Fontán en la investigación de los sucesos del Cerro Maravilla José Arromo Matienzo investigador del negociado de investigaciones especiales que trabajó junto a los fiscales Figueroa Vivas y Colton Fontán admitió que la investigación del departamento de justicia se omitió realizar una serie de pruebas y análisis importantes que pudieran haber afectado el resultado final de la investigación licenciado Félix Fumero ayudante y asesor del secretario de justicia Miguel Jiménez Muñoz por encomienda del secretario evaluó con otros ayudantes el informe del fiscal Villanueva recomendando que no se debía aceptar el mismo por adolecer de una serie de fallas Julio Ortiz Molina por espacio de 17 años estuvo dedicado al trabajo de chofer de carro público el 25 de julio Ortiz Molina fue asaltado secuestrado y tomado como rehén en el área de Ponce por Alejandro González Maravé Carlos Soto Arribía y Arnaldo Dario Rosado quienes lo llevaron al área de Ricavisión en el Cerro Maravilla no sin antes llevarle amenazado y bajo gran tensión durante el trayecto declaró que dejó a los dos jóvenes vivos en el área de Ricavisión y varios minutos después escuchó una segunda ronda de disparos proverir de esa área fue el único testigo que declaró toda la verdad de lo que sabía de lo ocurrido en el Cerro Maravilla sin necesidad de obtener inmunidad Miguel Marte Ruiz para el 25 de julio del 1978 se desempeñaba a tiempo parcial como técnico de Ricavisión denunció que el comportamiento hacia él por parte de los fiscales fue en todo momento con la intención de encubrir lo ocurrido luego de solicitar y obtener inmunidad del Senado de Puerto Rico y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró haber escuchado dos ráfagas de disparos en el Cerro Maravilla haber visto a través de una ventana de la facilidad de Ricavisión a Carlos Soto Arribía vivo Modesto Delgado ingeniero a cargo de las facilidades de Ricavisión en el Cerro Maravilla para julio del 1978 alega haber presenciado la toma de declaraciones juradas a los agentes en el Cerro Maravilla en donde el fiscal Colton instruía a estos que no declarasen ciertos datos ya que les hacía daño Emilio Rodríguez Esteban ingeniero de profesión que el 25 de julio del 1978 alrededor de las 12 y 30 del mediodía se encontraba en el área de Ricavisión en el Cerro Maravilla paseando con su pequeña hija en el área se percató de la presencia de miembros de la policía fuertemente armados lo cual le motivó a alejarse de allí su testimonio fue importante al corroborar que Ortiz Molina había declarado la verdad Carlos Soto Arribía este joven era menor de edad cuando ocurrieron los hechos en el Cerro Maravilla en que perdió la vida el 25 de julio del 78 apenas contaba con 18 años de edad y cursaba su tercer año de escuela superior Carlos Soto fue uno de los dos objetivos específicos seleccionados por la oficina de inteligencia de la policía de Puerto Rico para el acto que se planificó llevar a cabo en el Cerro Maravilla una vez fue llevado allí por el agente encubierto recibió una golpiza y la muerte ilegal por parte de los agentes de la policía que allí lo esperaban Arnaldo Darío Rosado el 25 de julio del 1978 el joven independentista contaba con 24 años de edad estaba casado y tenía un hijo siempre se identificó como independentista activo y fue miembro de diversas agrupaciones de izquierda desde muy joven la policía de Puerto Rico siguió la trayectoria de sus actividades políticas en sus archivos la oficina de inteligencia tenía cientos de informes donde se le identificaba por estas actividades sin embargo ni uno solo de esos informes lo señalaba en relación con actos de sabotaje o manejo de artefactos explosivos entre estos informes había algunos que lo señalaban como una persona con problemas mentales y emocionales el 25 de julio del 78 fue muerto ilegalmente por miembros de la policía luego de arrestarle y darle una golpiza estos son los protagonistas de los sucesos del Cerro Maravilla presentamos este foro el foro federal agradecer la verdad y como lo he hecho hoy es verdad que lo he hecho con alburos porque sinceramente hace 5 años que uno está diciendo embustes y se creen los embustes o sea esa es la verdad uno está ensayando la actuación en busca de alto punto llega el momento que se cree se cree que lo que está diciendo es verdad por eso muchas veces pues uno yo digo no recuerdo y en realidad no recuerdo la verdad nos vemos antes Gracias.